En SectorFM.com es momento para Master Mix, más de una obra de música más rara, con lo más in de las esencias bailables. Master Mix Viernes y sábado, 8 de la noche Master Mix En SectorFM.com Ahí está, le di una versión en vivo, ejecutada en el 2009 en el City Field, en la ciudad de Nueva York. Y tengo en la línea telefónica a mi queridísimo Alex Gajan Ramírez. Alex, ¿cómo estás? Buena tarde, ¿qué tal? El Foro Sol en esta tarde noche de Paul McCartney, y el primero de los dos en la Ciudad de México. Alex, buena tarde. ¿Cómo estás, Miguel? Un gusto saludarte. Buenas noches a todos los que nos sintonizan en SectorFM. Ya estamos aquí en la pista de lo que es el Foro Sol. Como bien comentas, el regreso de Paul McCartney a esta gira de Got Back. Las primeras dos fechas es hoy y pasado mañana aquí en este recinto. Ya poco a poco se viene adueñando parte de lo que son algunas zonas. Yo me encuentro en el área de pista, justo del lado izquierdo. Agarramos el lugar del general B, un área decorosa, en donde estas divisiones que hacen por parte de los negocios. Estamos al lado de una bocina, y bueno, un pilar se ve bastante bien desde el lado izquierdo. Las gradas que empiezan poco a poco también a alomerarse. Muchas familias vemos aquí, también hay mucha gente ya adulta que viene con hijos, padres, abuelos, con playeras de Sir Paul McCartney, con banderas también de México, con vasos conmemorativos para este concierto. Ya se botaron los vasos dentro de este recinto, pero ya todo listo para esperar a Paul McCartney dentro de esta fecha. Recordar que hace esta gira por Centroamérica, y para que también se va a Sudamérica el 30 de noviembre que viaja para Brasil. Mi querísimo Alex, el día de hoy vimos y trascendió la salida de Sir Paul McCartney de su hotel allí en Reforma en rumbo al Foro Sol para hacer todas las pruebas habidas y por haber de sonido. ¿No les tocó de casualidad llegar un poco antes al Soundcheck para medio escuchar lo que tiene planeado Sir Paul McCartney esta noche? Fíjate que no, Miguel, y nos salimos por ahí de las 5 de la tarde para arribar y no, no, que nos pasara lo de las 8 días en el Palacio de los Deportes. Encontramos ya lugar, pero si bien pasara las 5 de la tarde, yo iría aquí más o menos 6 de la tarde cuando abrieron las puertas desde las 4 y no, no, no alcanzamos a escuchar nada. Eso yo creo que fue un poquito antes, pero sí, todavía había una muy buena zona de seguidores que se vertieron hasta donde pudieron. Eso sí, como ayer adelantamos, es el set list de 34 canciones, no es variado, o sea, variará un par de canciones tal vez, pero lo que mencionamos el día de ayer es lo que vamos a ver esta noche. No hay banda telonera, eso es lo que me llama la atención, no hay banda telonera. Ahora se habla de que por ahí, en 9, 21 horas de la noche, hora de Ciudad de México, ya esté saltando a los escenarios esta leyenda inglesa. Se dice que a las 9 de la noche, y como voy en inglés, seguramente será puntual. ¿Qué esperas, mi queridísimo Alex Ramírez? Ayer nos dabas un previo en tu crónica del concierto de los fabulosos Cadillacs, la noche de anoche, aquí en sectorfm.com. Hoy, ya te pregunto, ya estás en el Foro Sol, ya estás puestazo para ver a Sir Paul McCartney. ¿Qué esperas esta noche, el set list? ¿Qué esperas de la emoción de Paul McCartney? Que bueno, pues tenemos Foro Sol, gracias a Paul McCartney también, ¿no? ¿Qué esperas esta noche? La verdad es que espero mucha pasión musical por parte de Sir Paul. Ya sabemos que es un hombre entregado, que es un hombre que tiene muy buena música, que es un hombre que es una leyenda, es auténtico. Los músicos, sin duda, ayudan como tal a que esto se escuche de viva voz y que se escuche lo mejor. Yo espero, la verdad, algo muy entregado. Y desde luego que el público mexicano, que para él, como ayer lo comentábamos, son los consentidos, el público mexicano. Somos privilegiados, sí esperaremos que sea una noche bastante pasional. Si te parece, vamos a entrevistar a algunos de los que se encuentran por acá, algunos seguidores, ¿te parece, Miguel? Venga, venga, a ver qué anda por ahí, estaría bueno saber. Oscar, ¿qué esperas de esta noche, de todo este concierto? ¿Y si te costó trabajo conseguir volar? No, porque les compré una preventa. ¿Qué esperas de esta noche? Es que tengo un concierto para estar el chingón. Y yo creo que va a ser una de las últimas veces que lo vamos a poder ver, así que por eso es súper importante recordar y cantar todo lo que dé la mayor parte de las canciones. ¿Es la primera vez que vienes a verlo? Pues ya tenía la primera vez, y justo por eso me animé, porque no había podido verlo, entonces creo que era la primera y la mejor. Mucha emoción. Sí, cómo no. Perfecto, por acá vamos. Gracias, Oscar. Por acá. Oye, Alex, pregúntale a Oscar, ¿qué canciones espera de Paul McCartney? ¿Qué canciones esperas, Oscar? ¿Alguna? There's Big, Get Back. Get Back. Obviamente toda la parte de los Beatles, pero al final que toca éxitos, porque al final creo que la mayoría venimos también a la parte de éxitos, ¿no? Perfecto, mi Oscar. Por acá un gran seguidor. Y por acá tenemos, ¿cuál es tu nombre? Alejandro Ramírez Vargas. Ah, mira, tocallazo. Oye, ¿qué esperas de esta noche? ¿Y con qué canción crees que sea la emoción de ver a Paul McCartney? Bueno, la emoción está desde el momento en que sabíamos que íbamos a estar aquí. La canción, digo, todas son exceltas, pero para mí la más bonita es la de My Love, que me gustaría que la interpretaran. Sin embargo, pues hay muchísimas, ¿no? Cualquiera que cante Paul McCartney es garantía. Concionado. Completamente. Eres fan de los Beatles. De toda la vida. Bueno, pues ahí está mi Jerry. Oye, Alex, pregúntale a Tutocayo. Pregúntale a Tutocayo alguna anécdota de canción de los Beatles, porque, digo, sí, se dio Tutocayo que ya conoce bastante bien a los Beatles. Venga. A ver, me pregunta por acá mi buen Jerry alguna anécdota de alguna canción que recuerde a los Beatles. de Macartney. Cuando estaba en el bachillerato, estaba enamorado de una muchachita y la condición de que saliera conmigo era de que le consiguiera la canción de Mi Amor, que estaba realmente en apogeo, ¿no? Y afortunadamente la conseguí y de ahí me gustó por eso mucho esa canción. ¿Cuántos años estamos hablando? Bueno, 79, tal vez. Bueno, pues aquí está mi Jerry. Bastante fan. Muchas gracias, Alex. Gracias. Y que disfrute el concierto. Vaya, enhorabuena. Gracias. Y aquí ya le dimos las gracias de tu parte y también por estar sintonizando. Sector FM, sigue llegando más gente, mi Jerry. Justo en la parte de la zona de General B, recordar que hay una valla, que es la limitante y la que da tanto B y enfrente al General A. Justo ya está llegando más y más gente apartando lugar. Estamos justo del lado izquierdo, dentro de la pista, hablando de frente al escenario. Están las pantallas escaneando por si alguien quiere ver a Paul McCartney. Bueno, algunas fotos o este álbum que es la gira de Got Back. Y bien, poco a poco el área de pistas empieza a llenar. Las gradas todavía las vemos un poquito vacías, que también de a poco es un horario laboral, recordar un horario complicado y que mucha gente pues también de último momento es cuando va arribando aquí este recinto del foro. O sea, es que esperemos una gran noche, mi Jerry. Y adelantamos lo que más o menos es el setil. Esperemos que sea también parte o que por ahí nos sorprenda. Y desde luego que estaremos vibrando por acá para Sector FM. ¡Qué emoción que estás ahí, mi querido Alex! Y gracias por compartirlo con el público de Sector FM.com Mañana te molestaremos, mi querido Alex, para que nos platiques lo que estás a punto de vivir. Mañana que ya será hoy un pasado, un pasado lleno de recuerdos y lleno de experiencias musicales. Y mañana podremos platicar contigo para que nos platiques por ahí de las 7 de la tarde, si estás de acuerdo, que nos platiques todo esto que estás a punto de vivir esta noche, querido Alex. Perfecto, claro que sí, mi Jerry. Un abrazo, saludos a todos los que nos escucharon. Estaremos muy pendientes de lo que pase dentro de este concierto. La verdad que estaremos muy emocionados de ver una gran leyenda y sobre todo que no esperamos tanto tiempo para que regresara a nuestro país y para que diga parte de estos dos shows. Somos parte de este ciencia, somos parte de la música y aquí estaremos vibrando lo alto. Un abrazo también, Jerry. Saludos. Gracias, Alex. Buenas noches. Hasta pronto. Bye, bye. Hasta luego, bye. En SectorFM.com es momento para Master Mix. Más de una obra de música con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix. Master Mix. En SectorFM.com.